Agenda Agenda, con Enrique Rico Regresamos a la cuerda Y si ustedes no saben qué hacer este fin de semana en Guadalajara o en Austin No hay pretextos, si hay qué hacer, se los va a decir Quique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Franco y Don Ajito A la gente que nos escucha en la cuerda Y el día de hoy les tengo las propuestas de los espectáculos que se van a realizar aquí en La Perla Tapatía Y comenzamos en el Teatro Galerías con Franco Escamilla Este viernes, hoy y sábado 29 de octubre a las 7 y 9 y media de la noche El rango de precios es a partir de los 300 pesos Y bueno, este comediante nos trae un show edición especial de Halloween Con motivo pues de esta temporada En el Teatro Diana, el sábado 29 de octubre se presenta Niña Pastori Con su nuevo material discográfico Amame Como Soy A las 9 y media de la noche el costo del boleto es a partir de los 400 pesos Y también en el auditorio Telmec se presentan los hermanos José Luis y Raúl Roma Quienes son mejores conocidos como Río Roma A las 9 de la noche el sábado 29 de octubre el costo del boleto es a partir de los 150 pesos Su álbum es Eres la persona correcta en el momento equivocado Y la gira se titula Vivámoslo Bueno, este dueto de música romántica que comenzaron como compositores Pues ahí los tienen Y que está teniendo mucho éxito, ¿no? Sí, ellos Ellos empezaron en lugares chiquititos abriendo Y dando canciones El año pasado llegaron al Teatro Diana y vean Ahorita ya están en el Telmec Ahí va creciendo Ahí van Y en palco el lunes 31 de octubre La historia del jazz Grandes trompetistas a las 8 y media de la noche El costo del boleto es 100 pesos general Y Charlie Jazz prepara un proyecto musical Contar la historia del jazz a través de sus sonidos Y de sus figuras más emblemáticas También en palco el jueves el 3 de noviembre La orquesta filarmónica de Jalisco Se presenta con ciclo Beethoven Integral de sus sinfonías La novena es lo que van a presentar a las 8 y media El costo del boleto es a partir de los 150 pesos Ya aquí tienen pues una propuesta más enfocada Hacia lo cultural pero pues bastante buena Y para nuestros amigos de Austin En The Long Center se presentan los Pet Shop Boys El martes 1 de noviembre a las 8 de la noche El costo del boleto es a partir de los 39 dólares Con su Electric World Tour Este dúo británico pues ya tiene bastante rato En la música electrónica y tiene pues bastantes variantes Son de los pocos que pues han durado y han evolucionado Con este tipo de música Que además pues tratan mucho de renovarse De presentar nuevos espectáculos Y pues para toda la gente que tenga la oportunidad Allá en la Unión Americana en Austin De ver este espectáculo pues para que vayan Y en el ACL Live se presenta el domingo 30 de octubre De Frey A las 7 y media de la noche El costo del boleto es a partir de los 39 dólares Y su último material discográfico es The Best of the Frey Ellos son originarios de Colorado Y tienen una propuesta de rock alternativo Ya tienen bastante tiempo Y parece que este va a ser su último material discográfico Y también en el mismo lugar ACL Live Se presentan el lunes 31 de Pretenders Esta agrupación ya que tiene también bastante trayectoria Con casi 40 años a las 8 de la noche Y el costo del boleto es los 55 dólares Y bueno este evento particularmente pues Es una cantante, compositora y música Chrissy Hint Chrissy Hint Ella encabezó el movimiento Punk Wave en Inglaterra En los años 70 y es originaria de Ohio Y bueno tiene pues canciones bastantes clásicas Como Break the... I'll Stand By You Ay no soy muy bueno en el inglés Don't Get Me Wrong Y este nuevo material discográfico se llama Break Up The Country Ahora The Pretenders es una banda Que en los años 80 fue muy famosa Y después de tener algún tiempo de descanso Regresaron a la escena Y han hecho muchas de estas rolas que ellos tocan Seguramente ustedes las conocen pero no las ubican Por ejemplo Stand By You Es un clásico de este grupo O esta canción que es muy movida La de Don't Get Me Don't Get Me Wrong Es una canción muy prendida Seguramente la escucharon a la radio en los 80 y los 90 Son clásicos Pero bueno Nomás para aportarle ahí a la zona Sí pues ahí tienen también esta propuesta Y bueno con motivo del festival del día de muertos en Tlaquepaque Se lleva a cabo el sexto festival de muertos Tradición Viva En donde va a haber una muestra de altares de muertos en las principales calles También va a haber exposiciones de pinturas, fotografía, calaveritas Y hasta va a haber talleres para pintar tu calavera Pues de forma gratuita Habrá una procesión de novias el 2 de noviembre A las 7 de la noche Este comienza en Plaza del Arte Y en calle Morelos Este festival últimamente Bueno año tras año ya se ha ido pues levantando bastante Y es muchísima la gente la que asiste Y pues creo que De hecho tomen precauciones los que van Porque para estacionar El estacionamiento sí es un caos De hecho están recomendando pues acudir en taxi, en Uber O compartir pues el transporte Porque sí va bastante, bastante gente Pues ahí lo tienen Este festival Pueden checar ahí los horarios Y porque de verdad que son varias cosas Esas es del 29 al 2 Es en Facebook Lo encuentran como Sexto Festival de Muertos Tradición Viva Y bueno aquí en Guadalajara Va a haber presentación de altares En los panteones En el Panteón de Belén El día 31 de octubre Al 4 de noviembre A partir de las 11 de la mañana También en el Museo de la Ciudad Y pues ahí tienen esta propuesta Bueno para darle pues continuidad A nuestras tradiciones Una fiesta tan única Como lo que tenemos aquí en México Y bueno yo por mi parte La recomendaría Esta es la que paque Porque ya he ido en varias ocasiones Y de verdad que se pone bastante chido Cualquiera de las que están ofreciendo En los municipios En las ciudades de este país Son interesantes Siempre hay mucha comida Y fiesta Y sobre todo muchas Ahora que está de moda Muchas escenografías Para tomarse selfies Para tomarse fotos Para tomarse fotos Porque ya sea altares O catrinas Las pueden Las pueden tomar Y tener un buen recuerdo Oye o simplemente Quedarte en tu casa Comprar pan de muerto Y hacer una convivencia familiar Y ya Celebras La cosa es sencilla Y recordar No recordar Los que ya se fueron Que de eso se trata Oye por cierto Les tenemos una sorpresa El primero Cuenten El primero No aquí no hay puentes No hables de eso No que cuente Es que el primero Vamos a hacer Nuestra propia celebración Oye hay que traer pan de muerto No por cierto Ay pues te toca a ti Vamos a hacer Si si quieres Mira yo no En ese sentido No me limito Vamos a Hacer una cosa De maquillaje No nos vamos a decir Una sorpresa Para que estén Vamos a estar muy adag Pero sobre todo ¿Sabes qué? Para que nos vean A través de www.zona Y voy a decir la de allá www.rademujer.com.mx Este Y ¿Sabes qué? Le voy a pedir a las chicas De redes Que a través de nuestro Facebook Hagan una transmisión Del proceso Y sabes que también aquí Aprovechando Pues darle las gracias A Irma de Zúñiga Porque pues ella va a ser Nuestra patrocinadora Así es Vamos a hacer un maquillaje especial Por el día de muerte Pues va a dar la forma terrorífica Yo ya tengo pensado Mi personaje Yo voy a dejar Que hagan conmigo Lo que quieran Como siempre Pero bueno Oye Nos están llegando Algunos WhatsApp Mira Pero Interrumpimos a Kike Ay perdón ¿Ya le terminaste Kike? Sí Ya La propuesta está corta Pero jugosa Acostumbran Ya me parezco a ti Oye bueno Aprovechando Donde te podemos encontrar Kike Bueno Si quieren saber De algún evento en particular Pueden encontrarme en Twitter Arroba Enrique Rico C Pues ahí les puedo estar proponiendo Y no tuve chance de publicarlos Pero si tienen duda O quieren saber algo más Pues ahí Pregúntenme y les contesto Es que yo también quería que Kike viera los WhatsApp Que nos mandan Vamos a escuchar Pero mira Aquí nos llega una imagen De la familia Reynoso Mercado Que siempre nos manda WhatsApp Y que le mandemos un saludo a Pancha Ya ves que diario nos pide Esta pequeñita Que la quieren hacer enojar Porque no le gusta que le digan Pancha Y nos manda aquí Qué mala onda Un WhatsApp Feliz día del dulce Ay no lo entiendo mucho Feliz día del dulce Digo Halloween Bueno es hasta el lunes Sí Es hasta el lunes Pero ahí está esta imagen Está padre con Garfield Así es pues Muchísimas gracias Kike Gracias a ustedes Que tengan excelente fin de semana Uy no sorprendiste a Kike Mira se le ve sorprendidísimo Acá también Nos dice que Que él prefiere a Beethoven En vez de todos esos artistas Que mencionaron Muchas gracias Pero pues igualmente ya Beethoven ya no está aquí Se rompe en género Sí pues la orquesta filarmónica Beethoven ya se murió hace muchos años Entonces lo puede escuchar en su casa Con todo gusto Pero está muy nutrida la gente Como tú dices Hay cultural Hay para divertirte De todo Así es Pues no hay pretextos para aburrirse Gracias mi estimado Kike Nos vemos Gracias chicos Nos vemos una pausa Regresamos Ahí no hay mucha información Así que nos lo vamos a pasar Cotorreando todos estos minutos